Bienvenido. Estás en Mendoza. La provincia de la Concagua. El cerro más alto de toda América. La capital del vino, que nace con sacrificio, trabajo y alegría. La tierra de la libertad, que albergó el sueño del héroe del medio continente. Estás en Mendoza. La provincia elegida por el mundo. La que empuja a pingar. La que cuida a sus niños. Por eso te cuidamos, para que vuelvas. Para tu seguridad, te contamos que este estadio cuenta con una capacidad para 44.200 personas. 14.500 en la platea cubierta. En ella encontrarás 8 bocas de ingreso-egreso, identificadas con carteles azules, con letras de la A a la H. 10.500 para la Popular Norte, que cuenta con 4 bocas de ingreso-egreso, identificadas con carteles violetas, con letras P, N. 8.700 para la Platea Descubierta, con 6 bocas de ingreso-egreso, identificadas con carteles amarillos, con letras de la I a la N. 10.500 para la Popular Sur, encontrarás en ella 4 bocas de ingreso-egreso, identificadas con carteles verdes, con letras PS. En caso de movimiento sísmico, permanece en tu lugar, es el sitio más seguro. En caso de incendio, desorden civil, o cualquier otro tipo de contingencia, identifica la salida habilitada más cercana y dirigite ordenadamente hacia ella. Mantén siempre la calma. No corras y caminas siempre en dirección de la salida. No utilices ascensores. Una vez que hayas salido de las tribunas, seguís caminando hasta el área superior, donde hay pulmones de áreas seguras. Respeta siempre las indicaciones del personal de seguridad. El estadio cuenta con un espacio en la Platea C debidamente adecuado para contener a los discapacitados en sillas de ruedas y movilidad reducida, así como para sus respectivos acompañantes. El ingreso-egreso es por las rampas de accesibilidad aquí señaladas. En la Secretaría de Deportes trabajamos para que disfrutes este espectáculo. Estás en Mendoza. Espíritu Grande.